su cerveza a brindar por la marquilla mamá vuelva cuela sin un techo entiende su erecho y hace lo que no ha hecho nos gusta el desorden nos vemos con la reja como si dice que no hay nada todos los mal que ya nos vemos con el barrio nos vemos con la normal nos gusta el desorden nos vemos con la regla somos indisciplinados todos los policiales vamos con el desorden vamos con el desorden vamos con la normal nos vemos con la policía punta con una pistola con las manos arriba que suban con el desorden vamos con el desorden y vamos con el desorden y vamos con el desorden Gracias.